Sí, yo soy un participante de USACI, soy estudiante de MBO COG nivel 2. ¿Qué tipo de experiencia hay aquí? Mi experiencia está en un hobby positivo. Mi experiencia en el mundo de la cocina, pero también estudié aquí en la MBO. Quiero más conocimiento, más conocimiento, enseñando más idiomas. Mi experiencia está en un hobby cómodo aquí en la MBO. ¿Puedo saber tu experiencia en el mundo de la cocina para seguir estudiando aquí en la MBO? Mi experiencia está en el mundo, pero nunca he hecho un estudio. Mi experiencia está en el mundo. Mi experiencia está en el mundo de la cocina. Mi experiencia está en el mundo de la cocina para seguir estudiando aquí en la MBO. ¿Cuál es el sistema que estoy estudiando aquí en la MBO? Sí, estoy en un restaurante de Sakura Sushi Bar. Pero en el día de la MBO, también estoy en el mundo. Desde 10 horas de la mañana hasta 7 horas de la noche. Entonces, está bueno. ¿Cómo te experiencias aquí? ¿Es algo que te aconseja a otro joven en la MBO también? Definitivamente, seguro que sí. Mi tengo 30 años de edad. Mi tengo nueve lunas que no tengo abonero. Y nunca esperaba que llegue a mi trabajo para seguir estudiando. Por eso, mi estudio acabo en la Venezuela. Arquitectura. Pero ya sabes, la vida está en un constante aprendizaje. Y siempre está bueno para seguir enseñando. Sí. Ok. Y también participando en el estudio aquí en la MBO. Esta es muy fácil. Tiene muy facilidad. Tiene muy ayudanza. Anto... Esta es muy fácil. Si vos queréis join, la MBO en la MBO. ¡Nos vemos!